Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la enroscada, toro pinto con la enroscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a cornear Hasta un lado el toro te va a cornear Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la enroscada, toro pinto con la enroscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a cornear Hasta un lado el toro te va a cornear DJ J.J. Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la roscada, toro pinto con la roscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a cornear Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la roscada, toro pinto con la roscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Haz que a un lado el toro te va a cornear Haz que a un lado el toro te va a cornear A mi chaca le gusta bailar, se engoloteadito compadre Se engoloteadito compadre, se engoloteadito Es por eso que ya te ha mojado su lado Su vestidito compadre, su vestidito Te gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi chaca le gusta bailar, es el sabor de mi tuba lo que es mi chaca le gusta Cada vez que la llevo a bailar me rosa y me raspa compadre Me rosa me raspa compadre, mis botines nuevos No compadre no bailas con ella compadre No habito relevos compadre, no habito relevos Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que es mi chaca le gusta Me rosa me rosa y me rosa bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que es mi chaca le gusta Que nos mira a mi suegra bailar, se engoloteadito compadre Se engoloteadito compadre, se engoloteadito Que regaña mi chaca la siempre y me dice Venga se yernito compadre, venga se yernito Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chaca mi suegra es bien bailadora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chaca mi suegra es bien bailadora Me rosa me rosa y me rosa Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que es mi chaca le gusta Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que es mi chaca le gusta Y ahora Vaya en luz sufe y sufe ¡Ay que va Chino Morales! Paseando alegremente por las tierras de Jalisco En una plaza de toros todos bailan de riquitos La plaza de amarilla en el merote que pespa A donde toda la gente los domingos para la fiesta Lo cabala del recodo con sus sones sinaloenses Alegrando con sus notas a los valientes jinetes Cuidado con ese toro que no vaya a tomar El señor Chino Morales mucho serio va a pagar A todos los bailadores que bailan el ritmo de banda Pero que echen un grito que les va a guardar la cara ¡Adiós! 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 Con esto los jaripeos, con sus toros tan premiados Pues el famoso banquero sin guinetes ha tumbado Me gusta vestir de moda con mezquilla y con tejana Un botón de dos potillos con mi paña y con mi cuarta Arriba mi Sinaloa, arriba Guadalajara Arriba los mexicanos que bailamos con la banda Cuidado con ese toro que cuando baila con más Que el señor Chino Morales, un señor Perio, papá A todos los bailadores que bailan ritmo de banda Les pido que echen un grito que les va a Guadalajara ¡Uno Guadalajara, carixto! ¡Suscríbete al canal! Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no se viese a usted, disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más, este amor me calcina Me nace del corazón, y el corazón me domina Quiero sentir sus besos, sus labios que me acarician Quiero comprobar que digo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente, me nace del corazón Me nace del corazón ¡Suscríbete al canal! Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no se viese a usted, que no se viese a usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más, este amor me calcina Me nace del corazón, me nace del corazón Me nace del corazón, y el corazón me domina Desde que me he enamorado, quiero decirle mis cosas Que no hace poquito tiempo, sin quien estoy con usted Quiero hacerle mis cosas, quiero hacerle mis cosas Quiero hacerle mis cosas, el amor de amor divino Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Me nace del corazón Así no la nace del corazón Así no la nace como dice Tilo García Aguña que cada quien agarre la suya ¡Hola! Así bonito, bonito Estoy enamorando Quiero decirle mis cosas, que no hace poquito tiempo Sin quien no estoy con usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentir sus besos, sus labios que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente, me nace del corazón Me nace del corazón Me nace del corazón